... Entrevista a la doctora Elma Serrate el 17 de mayo del 2001 en el Museo de Historia Natural. Mi pregunta más que nada es, ¿qué recuerda de tanto delegado del doctor de Verdader como de él mismo como profesor o como investigadora aquí en la universidad? El doctor de Verdader era un profesor muy querido por los que lo conocían, porque él como un alemán era una persona muy seria y en las clases era bastante exigente. Ningún alumno que no le supiera bien el curso de botánica sistemática pasaba, pero tampoco nos aplazaba. Nos decía, vuelva usted, no ha estudiado. Es que tomó clases conmigo. Bueno, yo soy de la última promoción que le enseñó, del 46. Y esta promoción, como fue una de las más numerosas de aquella época, casi todos éramos ya personas de cierto peso, más de 29. Y teníamos, como en todas las promociones, éramos del cuarto año y entonces, el cuarto era el siguiente, pero fue el 46 y ya estaba en tercero. Y teníamos la oportunidad de llevar botánica sistemática. Era la época en que era toda la revolución, que los alumnos tenían que tener delegados, las secciones, y estaba la época de tache. Y luego, uno de los compañeros altos, de esos medio abocados, dice, hay que tachar a Beberbaba. ¿Cómo? Porque no se exige mucho. Bueno, entonces, pero después, a los pocos días se presenta, oye, dicen los del cuarto año, que el profesor Beberbaba es un sabio, porque habían preguntado ellos quién era para poder decir, que de Rucisa de Perienta ya. Se presenta, dice que es un sabio, y tus hermanos, pero que ya calladitos, se quedaron todos. Yo siempre tuve respeto y cariño a mi profesor, y jamás me he tachado, aunque hubiera sido necesario. Pero el profesor era una persona muy respetable de por sí, se presentaba muy limpio, muy... Y hacía sus dibujos despacio, pero bien hechos en la pista. Y daba siempre su cuaderno, y le sacaba su... ¿De dónde vivíamos aquí en la casona? Ay, la... Teníamos la parte que correspondía a ciencias, y era el gabinete de botánica. El profesor llegaba con sus plantas, el día de la práctica. Y entonces los repartía a todos. Para usted, pero... En una de esas, él llegó con una planta que yo conocí en Chiquián y que la había visto muchas veces. El profesor le dio, esta planta en mi pueblo se llama Aramati, se trataba de una y un... ¿Y dónde es usted? Yo soy de Chiquián. Ah, ese mismo nombre figura en mi libro. León y yo estaba en Chiquián. Ya desde ese día que él, yo siempre tenía un poco más confianza en el profesor. Ya no es el miedo, o es el respeto anterior. Desde ese día, él dijo a sus ayudantes, Díganle, dénle a la señora, a la señorita cerrada, dénle a las plantas. Entonces le daban para ir a encontrar. Y trataba de ganar a todos en encontrar el ovario que los otros hicieron. Y así nació una simpatía muy, muy honda desde mí hacia el profesor. Y fue el profesor que le dijo al doctor Javier, Nóndele de ayudante a él más allá, porque le gusta la otága. Y así nació una simpatía muy, muy honda desde mí.